Hoy se ha presentado el proyecto del nuevo Centro de Estancias Diurnas para Personas Mayores que está promovido por la Fundación Porcemar y que contará con una inversión de 700.000 euros para la pedanía de Tercia. El alcalde de Lorca y presidente de esta fundación, Francisco Jodar, ha indicado que se trata de un proyecto atractivo y socialmente interesante para mejorar la calidad de vida de los mayores. Significa el proporcionar calidad de vida a nuestros mayores. Significa posibilitarles el que puedan continuar con su autonomía. Significa el posibilitarles también que no necesiten salir de su entorno familiar y además que no supongan una carga para sus familias que los tienen en sus domicilios, que tienen cargas laborales, que tienen que trabajar y disponen de un lugar ideal para que esos mayores puedan estar ahí durante el día. El horario del centro será de 9 y media a 18.30 de lunes a viernes, donde los mayores estarán atendidos por profesionales cualificados. El centro atenderá a 20 personas, 16 de ellas se concertarán con la comunidad autónoma de la región de Murcia. La capacidad es para unos 20 mayores, 20 personas mayores, de las cuales la Fundación Porcemar va a ofertar, concertar con la comunidad autónoma el número de 16. El resto será la Fundación Porcemar la que, en base a los informes de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca, adjudique el resto de esas plazas. Jodar ha anunciado que las obras comenzarán en breve y que tienen un plazo de ejecución de ocho meses. El centro se proyecta en una superficie de 400 metros cuadrados en un terreno de titularidad municipal de 1.200 metros cuadrados.